¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, acabo de terminar este, acabo de terminar, ¿cómo se llama? Directo en Pasión Águila, al parecer me siguen odiando, yo dije, no, ya después de este resultado me van a volver a amar, porque ya se dieron cuenta que no andaba tan mal por ahí yo en mis comentarios. Pero todavía me odian, entonces, no me odien, no, no me odien, no, no sean así. Este, ¿qué les digo? No, pues no, no, o sea, no está padre usar él, se los dije, ¿no? Porque, pues no, o sea, no soy adivina o así, pero el coraje que se sentía en la semana pasada y lo que se sentía en el Clásico Nacional, creo que es lo que están sintiendo ahorita un montón de gente que se está dando cuenta de lo que está pasando, de que no hay equipo. Bueno, tenemos buenos jugadores, lo que no tenemos es un buen director técnico. Muchos, yo he visto que dicen, no, pero es que los jugadores no le ponen, no, 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 no. Contra Cruz Azul se dieron cuenta de que hay armas, las hay. Lo que no hay es una idea clara de juego, no se sabe a qué juegan. Se aferra a jugar con línea de cuatro, cuando a la América lo que más le funciona es la línea de cinco. Ahora, cuando a mí me dicen que no es culpa del director técnico, pienso en dos directores técnicos. Pienso en el Piojo, cómo se, o sea, cómo se mete con sus jugadores, cómo el arma hasta como de psicólogo, no sé qué haga, pero es muy bueno, es muy bueno sacando lo mejor de sus jugadores. Y el otro es Almeida. A mí, la verdad, no me parece que Chivas tenga un super equipo, ¿no? Ahorita con la contratación de Pulido, bueno, ahí se van armando. Pero a mí no me parece que tengan unos, o sea, unos jugadores que digas tú, o sea, no, no hay renombres, vaya. Saldívar apenas lo vamos conociendo. Este, el Michael Pérez, no sé, esos apenas salieron. Pero Almeida llegó y les puso una cara y los, o sea, los ha alzado y les ha hecho dar a entender, güey, estás en Chivas y tienes que sudar la playera y ahí van, ahí van, o sea, hoy perdieron. Pero bueno, ponemos como ejemplo el Clásico. El Clásico lo ganaron con puras ganas, con puras ganas, con tres contragolpes y los tres goles. Entonces, sí, yo sí creo que la culpa es del director técnico. No tiene idea de lo que está jugando, no tiene idea de, o sea, no tiene un... ¿Hemos tenido un once titular? No, no lo hemos tenido. Ahorita metió a Renato de titular junto con Arroyo. El Chepe Guerrero lo dejó en la banca, cuando a mí me parece que es mejor que Güemes. Este... No sé. O sea, al último debutó un chamaquito, creo. O sea, no sabe, no tiene idea de lo que está haciendo. Y bueno, la verdad es que sí, sí me tundieron gacho la semana pasada, pero... Pero, pues, no, o sea, ya está como claro, o sea, no hay idea, no estamos jugando a nada, no vamos para ningún lado. Y no estoy ya enojada. No, estoy... Todavía se los dije en la semana, pues ojalá no vayamos a perder porque vamos a hacer la burla. Vamos a hacer la burla y pues aguantar a ponerle el pecho a las balas, porque nosotros sí somos muy buenos para el bullying. Y bueno, yo soy así, yo sí me burlo y así. La verdad, ahorita no tenemos que... O sea, ¿qué hacemos? No tenemos dónde escondernos. Es el centenario y se suponía que debería de ser uno de los mejores torneos. Creo que ha sido el peor en la era de Peláez. Este... Y pues ya. 18 goles en nueve jornadas. 18 goles nos hemos comido. Muñoz yo creo que ya fue. Yo creo que Hugo tiene que agarrar la... Tiene que agarrar la portería. Y pues ya. Hay un montón de cosas que se pueden solucionar, pero... El director técnico no quiere, o no le da la gana, o no sé. Y pues ya. Pues aquí andamos analizando el fútbol de todos. Yo le voy a la América, pero a mí me encanta hablar de todos los equipos. Estoy al pendiente de todos. De la liga mexicana. Sí veo las ligas europeas, pero no me interesan tanto. Estoy al tanto. Me gusta o se me agrada estar enterada. Y le doy seguimiento a los mexicanos. Eso es lo que yo hago, es lo que a mí me gusta. Y pues ya. Muchas gracias a todos los que me han apoyado, que han sido respetuosos. Y pues ya, ¿no? ¿Qué hacemos ya? O sea, esos que fueron a gritar fueran bris, primero van y... De borregos y agarran un boleto gratis. ¿Y qué esperaban? ¿Que León iba a ser Cruz Azul? No. A Cruz Azul se le ganó porque tenían 10. Si Leao no se haga expulsar, no se le mete ni uno. Ni uno, y lo saben. Ahí todo el del pedo fue Leao. No es como que la América hubiera salido super guau. Salieron revolucionados. Pero de eso a que hayan podido armarla con 11 equipos. Con 11 jugadores, perdón. Ya es muy diferente. Y se los dije y me tundieron. Y me siguen tundiendo porque no les gusta que tenga la razón. Pero pues ni modo. O sea, ya. El tiempo muy rápido da la razón. Y pues vamos a ver qué va a pasar. Porque es doble fecha. No sé qué día, martes. El martes jugamos contra Necaxa. Y pues no sé. No sé qué ahí, qué vaya a pasar. ¿Va? Sinceramente estoy como que... Ay, no sé. Ya. Me estaban diciendo hace ratito que estaba feliz. Claro que no. ¿Cómo voy a estar feliz de que esté pasando esto? No esperábamos esto. No esperábamos esto. Yo por eso quería que... Cuando era el 3-0 de Cruz Azul, América. Yo dije, bueno. Ya. Por lo menos se va a ir Ambris. Porque neta, neta, ese partido era clave. Se lo dijeron a Ambris. Si lo pierdes, vas para afuera. Pero no sé qué habrá pasado en el mediotiempo. En algún día lo voy a saber. Y este... Y pues ya. Vieron la voltereta. Todo el mundo compró el espejito. Y pues ya. Se ganó. Este... Y aquí seguimos con Ambris. La América como para quedar bien. Dice que regala los boletos. Y pues bueno, mira. Ahí están tus boletos regalados. Para que la gente vea otra humillación. Y pues ya. ¿Qué se hace? La cosa... O sea, la cosa no es perder. O sea, no... Yo... No es como que siempre se tenga que ganar. La cosa es como se pierde. Se pierde de una manera fea. O sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo en la cancha. O sea, mandan centros horribles. Y los poquitos que caen. Porque ni siquiera hay... O sea... Los carrileros ni siquiera mandan centros. No, 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 no. No. La verdad es que no. Está... Está muy cañón. Y pues va. A ver qué... Qué pasa. Qué onda. Muchísimas gracias a todos los que... Los que apoyan. A los que no, pero son respetuosos. Muchísimas gracias. Y pues aquí andamos. ¿No? Cuídense mucho. Nos vemos.